...y los premios en su primera edición aquí, en los salones exteriores de nuestro transparente y respetable Parlamento, les da a todos ustedes una cálida bienvenida. En este singular e incomparable, excelentísimo, honorable y emblemático espacio, lugar de la más pura y impoluta democracia abierta en la expresión del pueblo en el reflejo más auténtico del verdadero diálogo participativo. ¿Eres parlamentario? Pues entonces cállate la boca. Nos encontramos para celebrar la enorme riqueza cinematográfica canaria. Pasamos más dilación a premiar las mejores escenas, interpretaciones, apuntaciones de Kennedy Politics Production. Cada premiado recibirá un pan de oro, en el que cada uno podrá introducir la cantidad de chorizo que estime oportuna. Por una, la mejor interpretación en la película, el ilusionista, por su sorprendente habilidad con el escapismo y otros trucos, Miguel Cerolo. El siguiente premio va para la consejera de Bienestar Social. El siguiente premio va para la consejera de Bienestar Social. El siguiente premio va para la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, por su guión tan largo, tan intensamente largo, permitiendo una burocancia lenta, tan inmensamente lenta, que más de 1.500 personas murieron esperando los servicios que solicitaban. Por lo tanto, premio y guión por la película, Murieron con las botas puestas. ¡Felicidades! 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 por su enriquecido mundo interior, a Cristina Tavío, en su papel protagonista con Pragacia a lo loco. Me encanta utilizar el dinero público para cultivar mi mundo interior. Nuestro siguiente pan de oro va dirigido a Mercedes Roldos, anterior consejera de Sanidad, por sus enormes y espeluzantes recortes en la sanidad pública en la película Leche Manos Piedras. ¡Premiamos también en esta magnífica gala a José Manuel Soria, por sus inmejorables relaciones fraternales, ya que en un concurso público sobre energías renovables reservó a su hermano, creador de una empresa para la vocación, el papel protagonista, premio al mejor director de lo que el viento se llevó. Quiero dedicar este premio a mi hermana, porque antes que la transparencia y la profesionalidad está la familia. tenemos un premio especial, la pulguita de oro por el papel represivo de cultura a los movimientos sociales, por el jefe de Maulipón, Javier Rodríguez, por su colaboración en la de la educación, el premio a la consejera de educación, por su papel desmotivador, desmoralizador del profesorado y su capacidad de afrontar el fracaso escolar canario, Milagros Brito. El siguiente pan de oro es para Ana Bramas, a la mejor banda sonora. Volando hoy, volando vengo. La película trampa de Chicoera en el Parlamento. Nuestro siguiente galardón va dirigido a los maestros de los maestros, por su papel estelar en la película de Machanguitos, Pinocho. Por la nariz que le crece, por ser una inmejorable, una inmejorable de ese faraón, por su palustro, por su palustro, por su palustro. ¡Aplausos! 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 Por último, por último, tenemos a dos artistas invitados de Amoneo. De las lejanas... De las lejanas... Bien, provienen de las lejanas tierras de los antiguos conquistadores íberos. Demos la bienvenida, en primer lugar, a Mariano Rajoy. ¡Aplausos! 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 ¡Si no te triunfa ponerme yo! 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 ¡Esto es la lejana de Rajoy! ¿Se acuerdan de mí? ¿Tú te acuerdas de mí? Tu hablabas mucho en tus discursos y me prometías muchas cosas, ¿verdad? Y si tú me dijiste que dejara mi novia, porque esa creciana era antinatural. Esa creciana era una enfermedad y ahora tengo un amigo militar, un novio militar borracho que me pega. Tengo tres hijos porque me dijiste que el catolicismo era el camino. ¿Cuál es de la orden? ¡Actúen! ¡Ah! ¿Cuál es de la orden? ¡Epi! ¿Cuál es de la orden? ¡Actúen! ¡Sacadla de aquí! ¡Sacadla de aquí! ¡Aplausos! 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 El siguiente invitado de honor viene de las tierras de las payas y las paellas, Francisco Camps, premiado en mejor vestuario. ¡Aplausos! 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 Y esto ha sido todo por hoy. Volveremos con esta farsa, si el pueblo lo quiere, en cuatro años.